Hola de nuevo amigos de Easy Spanish, yo soy Alexa y me encuentro en el parque Carlos de Restrepo en la ciudad de Medellín. Hoy vamos a preguntar a las personas cuál es su resolución o sus resoluciones para el año 2016. Tengo muchos propósitos, entre ellos está hacer un Ironman, tener mi primer puesto en un triatlón de media distancia, terminar mis cursos de alemán y hacer un viaje fuera del país, no importa el destino. Ser mejor en las actividades que desarrollo cada día y poder seguir trabajando con mi equipo de trabajo, con mis ocho compañeros, en los procesos de comunicación comunitaria de la ciudad. Bueno, mi propósito número uno de Año Nuevo es viajar. ¿A dónde quieres viajar? Me voy a hacer un viaje por Sudamérica y en ese viaje quiero conocerme y encontrarme. Entonces ese es mi primer propósito de Año Nuevo. ¿Y tienes más para el resto del año? Estaba pensando antes del 31 escribir todos mis propósitos, pero ese es el principal. Quiero conocer, conocer gente nueva, mejorar mi inglés, quiero saber realmente qué quiero cuando vuelva, cómo qué trabajo me gusta, qué quiero hacer, dónde quiero vivir, pero básicamente es viajar, es el número uno. Qué bueno. ¿Y tú por aquí? Bueno, mis propósitos para el próximo año es continuar con las prácticas de la universidad, graduarme, ese es mi mayor propósito, poderlo hacer en junio y ya cosas muy básicas, leer más, ver más películas, salir a hacer ejercicio. Estar mejor, estar mejor, estar mejor sin peleas, vivir mejor. ¿Y de salud también? Salud, sí. Así no haya dinero porque la salud no se consigue y el dinero sí se consigue. Hola, los propósitos para el Año Nuevo son hacer bastante deporte, bajar algo de peso, trabajar bastante en los proyectos personales y laborales, básicamente eso. Mis propósitos para el Año Nuevo, el más importante es terminar la tesis y graduarme a mitad de año. Otro propósito es poder iniciar una investigación para el municipio de San Rafael en el segundo semestre del 2016. Trabajar solamente en lo que me gusta, escribir, conseguir las mejores ediciones de los libros, algunos de ellos que ya leí pero quiero tener las buenas ediciones críticas, trabajar en literatura y culminar, terminar dos o tres trabajitos que tengo empezados de escritura hace mucho tiempo y espero este año poderle sacar el tiempo necesario, el tiempo que requiere para la corrección. Mi propósito es dejar de usar el adverbio que en varias ocasiones dentro de una misma oración o párrafo. Mi propósito es aprender a programar muy bien. Mi propósito es dejar de usar ciertas muletillas cuando estoy hablando, tales como prácticamente listo, más. Me despido de ustedes deseándoles un 2016 lleno de felicidad, de éxitos y de mucha alegría. Gracias.